Bueno, la primera edición 2019 de la Escuela de Skate Park, pública y gratuita para todos y todas. En verano tenemos la Escuela de Surf, ya hace 10 años, para 400 chicos. Bueno, pero en esta oportunidad son 40 chicos del hogar Scarpatti de Apán, también del barrio La Feliz, del barrio 2 de Abril, que están haciendo posibilidad de un sueño, que es aprender un deporte de tabla, ¿no? En Mar del Somos Campeones Mundiales de Surf y de Skate, pero muchas veces este deporte, por ser tan costoso, por los materiales, por la patineta, lo mismo que el surf, no llega a todos los pibes y las pibas, así que quisimos hacer posible ese sueño, ahora todos los inviernos va a haber una escuelita de skate, acá en el espacio público de la Bristol, que además es un espacio municipal, así que estamos utilizándolo. ¿Cuántos días se ha desarrollado esta escuela? Y esta es la cuarta clase, así que cuatro martes, vinieron los chicos durante tres horas, también podés observar que toman su merienda, ahora terminaron del hogar, así que van a recibir su diploma, porque este es el primer año y han aprendido bastantes técnicas, básicas, pero bastantes técnicas. Gracias. Alma, contanos qué aprendiste. Aprendí a patinar, pero cuesta mucho, mucho, pero si vas aprendiendo cosas. ¿Es fácil esta pista de skate? No. Estás bien protegida por las dudas, ¿o no? Sí. ¿Te diste algún porrazo? Sí, muchos. Sí, pero bueno, así se aprende, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría seguir practicando? Sí. ¿Vas a venir acá luego de esta escuela? No sé. ¿Sí? No sé. ¿Con quién viniste hoy? Con mi mamá. Bien. ¿Y en casa practicás? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por dónde? ¿Por la vereda? ¿Por adentro de casa? Adentro. Bueno, ¿te gusta? ¿Tenés alguna amiga que te gustaría invitar acá? Sí. ¿Sí? ¿Qué le dirías a aquellos chicos que hoy tienen un skate y que no saben usarlo? No sé. Que aprendan, que vengan. Que vengan. Sí. Que vengan para las otras clases. Gracias.